Como tenga que escuchar todos los vinilos del juego, me quedo dormido. Me cago en todo. ¡Ojo! Tu corazón está palpitando con fuerza. También me quedan unos cuantos. A ver. Consultar vinilos. Me faltan un huevo, tío. Voy a tocar la hoguera y voy a ver si por casualidades de la vida ha crecido la nariz. A ver si tenemos suerte. Pa, 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 pa. Qué isótica. Es que me queda solamente esto para el platino, tío. La maldita arma esta. Ahí está. Menos mal, loco. Menos mal. Investigar. La pillamos. Mentira dorada. Ahí está. Lice of Pi. Ya tenemos el platino. Maravilloso platino de este juego. Cómo lo he gozado con este juego. Qué maravilla. Qué auténtica maravilla de juego. Voy a probar el arma. Vamos a bajar por aquí. A ver qué tal está el armita esta. Mira, aquí. Por aquí. No tiene mucho daño, ¿no? Tiene poco daño. Vamos a mejorarla. Voy a quitar el disco ese. Vamos a mejorarla. A ver si se nota. A ver si hay una diferencia de daño. Ahí está. Mentira dorada. Más uno. Más dos. No sube mucho, ¿eh? No está subiendo mucho. No sé yo si será buen arma. Más. Y más cinco. 197 solo. Hombre, si tiene un ataque en pincho puede estar interesante. Joder, larguísima, tío. ¿Vale? No sé yo, ¿eh? Con este set de movimientos no sé yo si será interesante. A ver la fábula. Oh, qué guapa, ¿no? Está chula, tío. Está chula. ¿Vale? Ese ataque cargado puede estar interesante. Pero no tiene ataque en pincho, ¿eh? Igual te puede dejar vendido el arma, ¿eh? Este es bueno. Este arte de fábula es buena. Pero ataque en pincho no sé yo si puede llegar a ser un buen arma. Pero bueno, si veo que este vídeo tiene apoyo, haré una guía sobre cómo conseguir la mentira dorada. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!